No, desde un principio teníamos el plan de presionarlo desde el inicio de la pelea, porque era la única forma de poderles ganar allá, metiéndole presión. Y sabiendo las cualidades que tiene el gallito es eso, siempre ir para adelante, para adelante. A él no da paso para atrás, fue lo que creo que lo llevó al triunfo. Yo vi desde el round 3 que lo tumbó, yo vi que ya el chino estaba dado. No le contaron, no alegamos, porque yo vi que cualquier rato podía darse el knockout. Yo veía que desde el primer round él iba ganando todos. Vi que lo tumbó, me dio más confianza, pensé que cualquier rato se iba a dar el knockout. Yo lo estuve viendo en videos y veía que era muy lento el peleador, que era un peleador de uno o dos golpes. Yo sí la idea era de presionarlos desde el principio a base de cómo él pelea, es su estilo. Ya después de la pelea que tienen ellos como opcionales, ya de ahí lo que venga nosotros lo podemos negociar.